Música La compañía Peruvianiport Company está agradeciendo a toda la comunidad peruana con su marca Inca Polo Isabel en obsequiar y agradecer a todas las personas y comunidades que es el mejor apoyo en toda la comunidad Música En la casa, ¿con qué marca cocina usted? Con PINCA FU PINCA FU ¡PINCA FU! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Que llegó el grupo 5! ¡Gira la ruleta! ¡Eso! A Tuanez hasta acá yo quiero que le den tuve regalo para Tuanez Música Música Somos libres, seamos Lo siempre seamos, lo siempre ¡Viva el Perú! Muchísimas gracias por estar acá Le queremos dar lo mejor de nosotros Que es nuestra gastronomía Y ahora sí quiero decirle Muchísimas gracias a Dios Porque siempre estás con nosotros Muchísimas gracias hijo Roberto Porque siempre te tengo en mi corazón Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Un año más Y el año que viene Lo vamos a ser más grande todavía Así ¡Que viva el Perú! Queremos dar Ya la apertura De nuestro segundo Festival Gastronómico Gracias ¡Que viva! ¡Viva el Perú! Porque somos así, y vosotros y vosotros Y pensaste que nos fuimos Tu amor, tanto cariño, tanto cariño Me va a parar y te pasó Tu amor, tanto cariño, tanto cariño Me va a parar Un gusto a todos los peruanos Que vive el Perú, carajo Perú, 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 perú Un gusto a todos los peruanos La mano se arriba, la mano se abajo Que vive el Perú, carajo Un grito a todos los peruanos Que vive el Perú, carajo Celebrando nuestro mes patrio Y hoy día algo especial Ya estamos celebrando por adelantado Nuestro triunfo, señores Te daré la vida Y cuando yo pueda Me uniré en la tierra Contigo Perú Estamos en el segundo Festival Gastronómico de Perú Square Y vamos a ver cómo le está pasando a la gente ¿Qué opinan del festival del partido? El festival, gracias a Dios, todo está saliendo Feliz porque los peruanos estamos festejando Nuestro Perú Square, esta avenida que es muy importante para los peruanos Que vive el Perú Chimpón Chimpón Ven también a mi moneda Que el dono de tu ser genial Que yo y yo pagaré este favor Con un amor eterno apasional Dime si esclavo Quieres que yo sea de él Tu ser genial Yo quito mis afectos Para ti serán ¿Cómo lo está pasando? Es importante el festival, estamos buenos Muy agradable todo Arriba Perú Yo estoy contenta de estar aquí Soy la representante de la comunidad Vamos y mirando desde el mundo Y las formas conmigo Mexicanos, colombianos, cubanos, ecuatorianos Arriba Perú Rico Dime que tienes corazón, estás sufriendo Dime que tienes corazón, estás llorando El corazón, castigo de vivir No puedo resistir Queriendo que yo a ti Difícil olvidar Qué difícil es Arrancar este amor Cual aferrado está Al corazón, castigo de vivir No puedo resistir Queriendo que yo a ti Difícil olvidar Y las palmas Negro se pone guarato cuando toma chinchivi Negro se pone sabroso cuando toma chiji Hay que el chinchivi hace regir El chinchivi me hace gozar El chinchivi hace regir El chinchivi me hace gozar El chinchivi hace regir El chinchivi me hace gozar El chinchivi me hace gozar Ay, negro se pone guarato cuando toma chinchivi Negro se pone sabroso cuando toma Y las palmas Y que sale, que sale, que sale ¡Eh, eh, 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 negra como la mente los dominicanos como la meten como la la mente la saca la mente la saca la mente y no para ellos oye gracias a la perú business asociación a panchito y a todos los peruanos por darme la oportunidad de estar donado con ustedes y caricia es prohibida capaces de perder montes y colinas en tu cuerpo y casi sin caras en tu alma al mundo de cuentos caricias que me hacen olvidar el tiempo lo agradezco a panchito por la invitación la comida muy rica la gente contenta y arriba perú bien sabroso con esta música de salsa que le hierve a uno a las ángeles que la gente 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 Todo está excelente. Para Perú Escuera y para todos. ¡Arriba Perú! El segundo año acá en Perú Escuera. Y bien, bien, con buena aceptación de parte de la gente. Lo más importante es que hemos jugado muy bien. Solito, me haces falta, ¿quién más? ¡Se quito el dolor! ¡Ahora, hey! ¡Me lleva lo que es tuyo! ¡Como dice el trombón! ¡Mira! ¡Que rincón! ¡Oye, pastita! ¡Que viva Perú! ¡Chimpón! Dice, te quiero, te quiero, mi amor. Dice, te amo con loco, pasión. Pero no lo dice con buena intención. Porque tú no tienes, no tienes, no tienes corazón. Dice, te quiero, te quiero, mi amor. Dice, te amo con loco, pasión. Pero no lo dice con buena intención. Porque tú no tienes, no tienes corazón. Dice, te amo con loco, pasión. Y eres tan bonita. ¡Ay, mira, mentirosa! ¡Que, ñe, 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 ensalos a un hombre! Y siempre con mentira, con mentira, mentirosa. Dice, te amo con mentira, mentirosa. ¡Ay, pero mira, mentirosa! Dice, te amo con mentira, 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 mentirosa. ¡En el piano! ¡Kevin Rodríguez! ¡Ana! Síganos, 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 síganos. ¡Ajítalo! ¡Ajítalo! ¡Metirosa! 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 ¡Maniviale! Agua que hay del cielo Agua, 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 agua Por la vida es consuelo ¡Eh! ¡Cómo hay esa agua del cielo! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Eso es mi gente! ¡Muchas gracias! De parte de este servidor, mil gracias. Que Dios me los bendiga. ¡Hasta la próxima mi gente! Y nuevamente agradecerles a todos ustedes Y decirles Que Perú Square Business Siempre está presente Para ustedes, ¿ok? Se les agradece su colaboración Y el respeto que tienen por la patria ¡Que viva el Perú! Perú, Square Business Association Es de todos Es de todos Porque Nosotros Muchos Y tal vez Algunos Vivimos muchos años acá Hemos aprendido a amar esta ciudad Nos unimos Nos unimos a esta asociación Nombre de Tía Delia Restaurant Panchitos Pampa Bakery Pampa Restaurant Los Inmortales Mistura Todos somos Uno solo Perú Square Business Association Muchas gracias ¡Gracias! Todo esto para ustedes Gracias Dice Que lo bueno Dice Te amo Con loca pasión Ok, gracias Hasta el próximo año Dios No tiene corazón, dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con la pasión, pero no lo dice con buena intención No tiene corazón, y eres tan bonita Porque mira mentirosa, que ña 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 lanzando el sombre Y siempre con mentira, con mentira, mentirosa Y eres tan bonita, tan bonita